Hoy la idea es que con las comunidades, con el sector de la Comuna 3 y todos sus habitantes podamos construir nuestro Plan de Desarrollo Municipal Arauca Próspera y Segura 2024-2027 liderado por nuestro alcalde Juan Alfredo Cuenza Ramos. La invitación es para que las personas a través de nuestros tres grandes ejes estratégicos que son Seguridad Integral, Desarrollo Económico Ambiental Sostenible y Desarrollo Social podamos llegar y tener impacto a través de los diferentes sectores que se encuentran en las 14 mesas de participación de hoy en la Escuela Divino Niño. ¿Qué pueden hacer las personas que participen en estas mesas para que pronto incluir algún proyecto importante? Tenemos una jornada que es abierta, le vamos a dedicar el tiempo necesario a las comunidades para que cada uno de ellos, niños, adultos, jóvenes, ancianos, discapacitados todas las personas puedan dejar sus necesidades plasmadas en una gran agenda para el día de hoy que hemos dispuesto como Administración Municipal nos hemos venido todos aquí a escuchar las necesidades que tienen las comunidades hemos traído toda la administración pública, los secretarios, la coordinación del Plan de Desarrollo los funcionarios de planta para que escuchemos esas voces que muchas veces no son escuchadas y que puedan dar uno a uno la visión que quiere nuestro territorio para los próximos cuatro años. ¿La idea de la administración es, como se dice, escuchar a la comunidad y no, como hicieron ya la conocer algunos presidentes, llegar como con un paquete de llaves? Definitivamente, las necesidades muchas veces las conocemos sin embargo, estas necesidades se van transformando, van mutando en el tiempo y generan otras decisiones que se deben tomar el trabajo nuestro como Administración Municipal y la instrucción que nos ha dado nuestro alcalde es que escuchemos a ese pueblo que lo ha elegido y que hoy nos tiene en una administración abierta, dispuesta a escuchar esas necesidades y que después, el trabajo de priorización, lo hacemos nosotros de manera técnica y vamos a darle esa visión de transformación que queremos a nuestro territorio. Secretario, ¿cuándo terminan estas mesas de trabajo en todo el municipio de Araújo? Las mesas de trabajo inician hoy 20 de febrero y vamos hasta el 27 de febrero martes, miércoles y jueves en la zona del casco urbano y desde el 23 al 27 de febrero estaremos con todas las personas de la zona rural. Luego que se haga en esta mesa de concentración secretario ¿cuánto tiempo tiene la administración para concretar ya el plan? A 29 de febrero debemos radicar el borrador del plan de desarrollo diagnósticos y parte estratégica donde empezamos a priorizar por sectores y por subprogramas y subprogramas estas necesidades que han plasmado las necesidades y estaremos radicándolo ante el Consejo Territorial de Planeación, CTP y ante Corporinoquia, la corporación. Adicionalmente, en abril, 29 de abril, entregaremos el radicado del plan de desarrollo oficial ante el Consejo Municipal de Planeación para que nos den su concepto y en mayo deberíamos tener un plan de desarrollo municipal OK para empezar a regir el destino de nuestro municipio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!